¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Múlatane doyó Oy, kodabitu dale paté Hamtus tanú hayó Hamtoy náme kík hakon Madhav náme hakon Oye, krishná náme múlat bahí Láv gáy gukha dítan Hira ám Hamkar madhav pámár guru Háspa meli súvá Oye, kalijugad harinám Úthabhá velúvá Hamkar madhav pámár guru Háspa meli súvá Oye, kalijugad harinám Úthabhá velúvá Hira ám Hamkar madhav pámár Úthabhá velúvá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!